Oh, puedes perder, nace la tormenta, que esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor irá tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Puedes perder, nace la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor irá tus pasos en paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta.